Recorrido muy largo, pues, y este preso pues llegaría a tener una mayor influencia en lo que es hacer la diligencia más rápido porque ya no se va a ir deteniendo tanto tiempo en el tramo de carretera, por lo cual ellos nos van a explicar, nos van a hablar acerca de cuál ha sido la aceptación de la población según las encuestas que han hecho y pues de ver si se les garantiza el permiso pues para este medio de transporte, un expreso desde Wiguli hacia Managua. ¿Cómo la ve? Adelante, muy buenos días. Buenos días, ante todo el agradecimiento infinito a la Radio Quilampe, a esta emisora que muy amablemente nos está cediendo este espacio para nosotros, yo, el doctor Miguel Sequeira y mi socio Manuel Altamirano, es poner nuestro proyecto y nuestras buenas intenciones para con los ciudadanos de toda esta región de Wiguli que ha estado desde el punto de vista de transporte aislado por muchos años, pues, y gracias a Dios con los proyectos nuevos que el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha metido en esta zona, pues, gracias a Dios tenemos ya en construcción muy avanzada una preciosa carretera que ya va a unir en adoquín y pavimento desde la capital hasta esta zona de Wiguli y aquí tengo a mi socio Manuel Altamirano también conmigo. Buenos días a todos los radioescuchas, Radio Quilampe, pues, un saludo, pues, y gracias a Radio Quilampe por darles este espacio. Lo que andamos poniendo nosotros, pues, una encuesta, estamos realizando, pues, una lista para llevar a la MTI. Ya gracias a Dios contamos con seis mil firmas. Necesitamos más porque este es un trabajo alto, pues, y queremos que la población nos ayude a salir, pues, y que tengan, ellos se hagan beneficiados, pues, con la ruta. De aquí de Wiguli, llegar a las nueve de la mañana a Managua, retornando a las seis de la tarde de Managua, estando a las once y media de la noche aquí en Wiguli, el mismo día. Queremos, pues, que toda la población, pues, los apoye, pues, y que sea un proyecto, pues, y gracias, pues, por el espacio. Una pregunta. Hasta el momento, la población, ¿han tenido buena aceptación de la población? ¿Cuáles son los comentarios que se dan cuando ustedes hacen encuestas de algunos ciudadanos de nuestro municipio acerca de este medio de transporte que, a mi parecer, pues, es muy satisfactorio y beneficiario para todos los habitantes de este municipio? Así es, hermano. Fíjate que nosotros no solo lo han aceptado, la gente lo acepta y lo mira como un gran logro para ellos. Porque, acuérdense, los estudiantes que viajan para Managua, los comerciantes, un gran beneficio para ellos, porque evitarían, pues, de estar transbordando sus cargas, de estar preocupados que tienen que ir a enlazar con otra unidad. El afán de nosotros es trabajar. Tenemos derecho como ciudadanos nicaragüenses a buscar unas nuevas alternativas de trabajo. Pero, además, el beneficio que va a recibir la comunidad de Wiguli y sus alrededores es enorme. Nosotros hemos andado en Guamblán, en Wiguli, en Wiguli de Nueva Segovia, Maleconcito, de todas las comunidades alrededor de Wiguli, nosotros las hemos visitado y tenemos firma de todas esas comunidades y donde nos han manifestado, pues, que por qué nos hemos atrasado mucho, pues, que por qué venimos, aparecemos hasta ahora, cuando eso ha sido un deseo, una quimera para la ciudad de Wiguli. Nosotros, en el afán de no enfrentarnos con nadie, porque sabemos que hay amigos, compañeros transportistas que ya tienen sus obras establecidas, decidimos nuestra solicitud a la mesa técnica y al gobierno, porque estamos en coordinación con la mesa técnica y el gobierno y algunas cooperativas que nos están apoyando en nuestro afán, le propusimos que la salida debería ser a las 3 de la mañana, porque nosotros no queremos entrar en conflicto con ningún transportista que haya establecido. Queremos establecer una buena relación de trabajo, camaradería, que esto no se trata de pleitos, ni que yo me le voy de arriba al otro, en absoluto. Incluso, los expresos de Ginoteca, que podrían incomodarse, ¿qué establecimos nosotros? Vamos a salir a las 6 de la tarde, dejemos que los de Ginoteca se lleven todo lo que tengan que llevar a Ginoteca, el último expreso a Ginoteca sale a las 5 y media. Bueno, salgamos a las 6, pues, que ya el bus de Ginoteca, el último expreso se lleve a su gente. Nosotros esperemos para las 6 de la tarde, aunque andemos, digamos, de velar de noche nuestros trabajadores, pero no queremos entrar en conflicto con nadie. La idea de nosotros no es pelear, sino lograr un enorme beneficio, como digo, una quimera para los ciudadanos de Uguilí. Ha sido un deseo siempre de tener su expreso, su ruta directa, sin necesidad de andarse ultrajando, pues, haciendo trasbordes. Pero en ese fan, tampoco nosotros queremos entrar en conflicto con nadie. Tenemos el apoyo de los alcaldes de las localidades. Nosotros no tenemos parada en Ginoteca, por ejemplo, en el caso de que los presos de Ginoteca no tienen por qué molestarse. Nosotros no le vamos a quitar pasajeros a ellos. Nosotros es gente de Uguilí que vamos a movilizar. Y pienso también que sería una manera bastante estratégica, porque no estarían incomodando a ninguno de los transportistas. Así es, fíjense que, bueno, la situación, pues, gracias a Dios tenemos el apoyo de la población, pues. Hemos andado casa a casa y a veces la gente se... A ver por qué no andamos, pues, piensa que andamos en un partido político o algo, pues. Andamos en una identificación. Sí, andamos, pues, andamos identificados, pues, porque, mire, no somos... Usted sabe que es algo privado, pues, no somos trabajadores del MTI y nada, pues. Sí, pero andamos, cada quien de los compañeros da su cédula, presenta su cédula, pues, y andamos en la encuesta, pues. Sí, andan en este salto. Así es, entonces, queremos el apoyo de la población. Bueno, me imagino que ya el apoyo de la población lo tiene. Ya el apoyo de la población lo tiene por nuestra parte como Radio Firan B, como trabajador de radio, locutor y comunicador. Igual el ingeniero Jami Muriel Barahona también, director de radio, todo el personal que elaboramos para acá. Decíamos que este proyecto se guía a cabo. Es un deseo enorme y ojalá Dios quiera, pues, que no tarde mucho, como decía la población, que sea pronto. Sí, nosotros andamos en la lucha. Ya tenemos varios días de andar en esto. Lo estamos haciendo público porque nosotros no necesitamos andar escondidos. No necesitamos andar haciendo trabajo, que no nos miren, taparte la cara. No, no, no. ¿Por qué? Si lo que estamos haciendo es una aspiración que tiene, resolver una aspiración del pueblo de Wugulí. Es una cosa lógica, hermano. Con semejantes proyectos de carretera, con semejantes carreteras que tenemos ahora, gracias al gobierno que tenemos, ¿cómo no va a tener un expreso la población de Wugulí? Y ahora, ¿qué me puede limitar a mí, a Manuel, a mí, como ciudadano, como ciudadano que queremos trabajar de obtener este beneficio? Tenemos, digamos, el apoyo de la gente. Lo más importante aquí es que la gente de Wugulí que se ha dado cuenta, están encantados. Usted sabe, un estudiante que se puede ir, se va, no necesita viajar un día antes. Sí, porque un día más con su familia, el siguiente día agarra su Wugulí y llega a tiempo a clase. Llega a tiempo a clase, sí. Sí, es prioridad, sí, porque también para los comerciantes, hay comerciantes, como usted decía anteriormente, que vienen con su mercadería, tienen que bajarse en Ginoteca, ser traslados, pagar ruta para que le hagan entrar a carreo, como decimos popularmente, entonces ahí no va a tener que andar pagando a carreo. Ya viene ese viaje expreso hasta Wugulí. Para la salud, la salud de la comunidad, usted sabe que tiene una cita con aparatos especializados, que solo existen en Managua, y la gente va, a las 9 de la mañana, llega a Managua, a las 2, 3 de la tarde, está desocupado ya, 3, 4 de la tarde, y viene el mismo día, hermano, no tiene que ir a molestar al amigo que le dé posada, no tiene que gastar en hotel, porque el mismo día viene a dormir a su casa, hermano. Entonces, es un beneficio infinito el que nosotros le estamos pretendiendo iniciar con este proyecto que tenemos con mi socio Manuel. Sí, el pasaje lo que tenemos propuesto nosotros es de 140, 150 cordobos, por persona, un pasaje cómodo, usted sabe gastar, desde aquí voy yo, 85 cordobos, después voy a usar el taxi, después 85 cordobos a Managua, y va a ser un solo, una sola ida, un solo viaje. Un solo viaje, así es. Sí, 150 cordobos, pues yo lo veo inaccesible para la población, porque... Van a ocupar dos choferes, ¿no? Sí, van a ocupar, van a haber servicio de dos buses, igual servicio emergente, para cualquier cosa, para que pase algo, o sea, hay además de población, de pasajeros, vamos a tener pues servicio aquí en Guilí, igual en Managua. Igual. Contamos con cuatro buses favoritas ya disponibles, bueno, buses cómodos, modernos y... Sí. Contra las condiciones. Sí, con las condiciones. Hasta wifi. Y como dicen, niña, niña, con todo, tenemos que tener buenas condiciones para que la gente se sienta cómodo. Sí, sí, no, exacto, porque yo como cliente, yo voy a ir en ese transporte porque me voy a sentir cómoda, este, ahí con buena música, con buen ambiente, con buen aroma y el wifi activado también. Y buen trato, hermano, buen trato, buen trato del personal que va a manejar la unidad y como decía el ingeniero...